Si tenés que hacer un viaje hoy, 2023, ¿a quién elegís de estas tres supermodel de tu época? Ah, ya. Vamos a ver. Ping pong. Naomi Campbell, Cindy Crawford o vamos con Claudia Schiffer. Hoy me voy con Cindy. En otro momento me hubiese ido con Naomi, pero Naomi es amorosa. Estuve muchos años de mucha relación con Naomi, pero es complicadísima. Es una mujer que le gusta el spotlight. Ah, mucho flash, mucha cosa. Permanentemente, entonces es muy difícil, muy difícil. Y si no lo tiene, lo tiene que buscar de alguna manera. Entonces, es como muy diferente a lo que es hoy. Con Claudia Schiffer sería el titular de revista también y buscaríamos ahí la pica. Poco simpática, poco simpática. Es alemana, con eso te digo todo. Y Cindy, en muchas cosas compartimos, digamos, valores. Tenemos más cosas en común, sobre todo hoy en día, digo, porque familia, tenés hijos. Se ponen like en Instagram, se chatean por privado y eso. Algunas cosas sí, a veces. Con Carla Bruni, por ejemplo, tengo muy buena onda. Carla fue la primera que cuando yo entré en la pileta con tiburones, que fue mi primer desfile con Versace, digamos, por decirlo de alguna manera, donde estaban todas...